SEPAR Pues es sobrado del viento El signo Tuveces a fiesta Zabato de la noche En un taxi rosa Sábado de buque El spot Su delpa Condesa Mírenme raro Dichismo de la pesa Tuveces a fiesta Zabato de la noche En un taxi rosa Todos los que me conozco Si una naranja, dime lo que ocupas Pues tu pelo, no sabes cuánto te buce Entrando a esa vista, buena verba Luces negras, defecto a que se recibe Un abrazo de mis piernas Lléguelo, lléguelo, lléguelo Lléguelo, lléguelo Lo que suena en este momento Te cuestiono, ni siquiera me toma El tiempo, y me expluyendo Con humo, sale de mis pulmones, por ejemplo Despechaba al otro lado del barco Y tenías al que quería entrar Y quedo vestido negro, ojos verdes Buen trasero, fue el calor del momento Si te la mueve, eso dice mi flow No fue bueno, sígueme el juego Alcohólico, aliento Me dice cuerpo, que movimientos Que hazlo lento Baja hasta el suelo No puedes esperar a que lo acabas de nuevo Drink, 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 drink Drink, drink, drink Drink, drink La tapata Entrando a esa fiesta, las dos de su techo Encontré su abuela, hierba, modelo de Insta Todo nos despista, muevelo Lléguelo, lléguelo Lléguelo, lléguelo Dos líneas, dos culpas, alcoholes de dolor Zapatos, hay pufe, venga, no acompañarlos Pensamientos en boca No tiene norma Si él llega a brotar Después por una marcha de reforma Droguines, Santa Enrique Quien se en el parque se desquita Soy lo que soña La mujer que anhelabas Para que viene a las palancas Venga años después Y droguines no avanza nada Todos esta fiesta Zapatos en la noche Fresa, los spots Un techo en condesa Modelo de Insta Me hablan en la vista Muévelo, lléguelo Muévelo como quieras